Sanchón de Alacant presenta la Semana de la Igualdad con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Debido a esta situación de pandemia, este año se han tenido que adaptar las actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo del 25 de noviembre. Hemos querido, por una parte, llegar a diferentes segmentos de edad y, por la otra, tratar diferentes caras de problemas como son la necesidad de actuar desde la prevención, la importancia de la detección precoz o el papel que debemos cumplir las administraciones públicas y los ciudadanos en general para ayudar a las víctimas. El miércoles 25 a las 12 del mediodía se celebrará un acto institucional contra la violencia de género en la plaza del Ayuntamiento. Llevaremos a cabo un total de cuatro ponencias multidisciplinares que serán impartidas por un plantel de expertos en diferentes facetas del problema de la violencia de género. He de decir que las cuatro charlas tendrán lugar en el centro de mayores y el público podrá seguirlas de manera presencial hasta completar el aforo y también vía streaming. Además, vamos a presentar una obra de teatro, ella, el domingo 29, en la Casa de Cultura. Pensamos que, sin duda, la cultura y el arte juegan un papel fundamental en materia de la concienciación social. Y desde el jueves 26 hasta el lunes 30 se desarrollarán diversas charlas y actos en torno a esta temática para prevenir y luchar contra la violencia de género, que en la actualidad sigue siendo una lacra social. Ayudarles a que tengan esas herramientas y, sobre todo, a prevenir la violencia de género. Creemos que es una cosa fundamental. Desde el Observatorio de Igualdad de la UNEDENIA, de hecho, ya realizamos varias investigaciones acerca de la coeducación, porque creemos que es la base y el principio que, desde los niños y niñas hasta los adolescentes, tienen que ir sensibilizando y formándose acerca de la igualdad y ver que todas las personas somos iguales. A partir de ahí podremos erradicar la violencia de género. Unas actividades presenciales previa cita, previa a sanjoandalacant.es y que también estarán disponibles de forma online.